Amor Amor, no te imaginas cuantas veces he llorado por ti Y como estoy sufriendo tanto amor, hoy que no estas aquí No te imaginas, amor, no te imaginas cuanto te he extrañado Cuanto pienso en ti, y tantas veces que he sentido frío Porque no estas junto a mi, no te imaginas No te imaginas, amor, cuanto te he extrañado Cómo he sufrido por ti No te imaginas, amor Cómo he llorado por ti Cómo me haces falta, mi amor No te imaginas Cómo he llorado por ti No te imaginas todo lo que siento por ti Y esta soledad me está matando Porque estoy sin ti No te imaginas No te imaginas, amor Cómo me haces falta, mi amor Cuanto te he extrañado, oh, oh Cómo he sufrido por ti No te imaginas, amor Cómo he llorado por ti No te imaginas, amor Cómo me haces falta, mi amor Cómo he sufrido por ti No te imaginas, amor Cómo he llorado por ti No te imaginas, amor Cómo he llorado por ti Gracias.